András, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo a la YouTube que te quería y no dudaría. ¿Quién es? 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 ¡Gracias! 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 La siguiente canción que voy a cantar ya que estamos de celebración es un poco más movida y es de la quinta estación que dice que te quería y espero que os guste y bueno, ya para el final hay una sorpresita para vosotros ¡Aplausos! 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 Para tu, para tu, para tu, para tu Para tu, para tu, para tu Muchas gracias Muchas gracias Gracias